hola gatiños busca tesoros cómo están el día de hoy bueno pues nos han mandado este paquete gatiños acaba de llegar apenas hace unas horas nos mandaron por por dhl viene de detectores importados no lo solicite ya saben que nuestro patrocinador siempre nos nos manda cosas y pues vamos a ver que quien nos mandó ahora pero ahorita no está el spider así que lo voy a tener que abrir y a ver cómo lo abro porque estoy grabando y se me hace algo algo un poco complicado esta cosa viene bien resistente bueno mejor lo abro y ahorita continuamos pues ya ya lo abrí no crean que he sacado algo de acá nada más lo abrí con las dos manos porque ok profein 35 perfecto porque el el at pro ya estaba así como que fallando algo pero está chido no brale es resistente al agua tiene a mira para cuando encuentras hierro discriminación y alta sensibilidad toda esta cosa toda esta cosa está chida ahorita lo lo abrimos bien no vamos a ver que y otra cosa viene acá una bolsa de loxo y otra cosa viene acá jota una playera nike ah su mecha jajaja dream vintes orale ah estas son los medio neopreno para nadar orale no pues que chidos eh no pues si te lo hiciste master de plano momento están chidas eh wow mira nada más acá atrás como están no pues que chido y nike pro vámonos no pues de lujo de lujo de lujo orale si esta chido esto eh wow esta chidoño esto aquí me mandaron otra miren igual que chido no pues de lujo la verdad eh oye aquí viene otra jaja miren cuantas me mandaron ah mira de lujo mira le mandaron una con mangas una sin mangas le mandaron una de media manga y esta orale no pues que chido se lucieron en serio eh wow es que estas las utilizamos mucho para nadar para no congelarte ahí en el agua ni por salir lo que pasa es que en lo que entras y sales del agua te descompensas mucho de temperatura francamente y luego te vas congelando pero bueno muchas gracias estas están están de lujo master mira nada más esto creo que creo que este pro find es lo que le faltaba al al equinox en serio eh no pues de lujo no viene con pila ahorita habría que hay que ponérsela pero pues esto la neta está está de lujo eh bueno gatillos espero que les haya gustado este video rápido de verdad de lo que nos nos llegó el día de de hoy y pues gatillos nos estamos viendo en las próximas aventuras detectorescas gatillos nos estamos viendo y hasta luego gatillos bye 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 miau